Yo he venido para que tengan vida y una vida en plenitud. Algunos tienen el riesgo de pensar que a Dios no le gusta que seamos felices, que Dios es un Señor que nos manda la vida para probarnos, tener luchas. De hecho, algunos se agarran a esa oración de la salva y dicen que esto es un valle de lágrimas. Y efectivamente, en la vida hay sufrimientos. Pero Dios no quiso el sufrimiento, ni Dios se inventó el sufrimiento. Dios quiere que tengamos vida. De hecho, decía un padre de la iglesia que la gloria de Dios es la vida de los hombres. Lo que más puede hacer feliz a Dios es que nosotros seamos felices. Y por eso Jesús dice, en el Evangelio de hoy, yo he venido para que tengáis vida. Y además una vida abundante, una vida en plenitud. Quiero que desarrolléis todas vuestras cualidades. Y dice, claro, Dios no es ese enemigo a la puerta que está mirando con la lupa o con el telescopio desde lejos para ver si tienes un pecado, para ver si tienes un defecto, para intentar cogerte en el peor momento de tu vida y así no te salvas, sino que te condenas. Claro, esas son caricaturas de Dios. Y hay mucha gente que en ese Dios no quiere creer. Vamos, más que no quiera creer es que no puede creer. Y dice, ¿cómo puede ser Dios así de complicado? No. Dios es el Dios de lo positivo, es el Dios que ha hecho la vida, que ha hecho la belleza y que nos ha dado todas unas cualidades para que las desarrollemos. Es una pena, ¿verdad?, tener talentos, tener cualidades, tener cosas muy buenas que hacer y como guardarlas ahí, ¿no?, que me da miedo hacer el ridículo, que me da miedo... No tiene que dar miedo a nada. Jesús quiere precisamente, cuando uno es creyente y mete a Dios en su vida, Él no te quita nada, Él te lo da todo. No, es que mis amigos pueden hacer muchas cosas que yo no hago porque, porque, claro, como yo soy creyente, no puedo hacer barbaridades. Dice, pero piénsalo, es que lo que te ofrece Jesucristo en la alternativa de lo otro te va a llenar mucho más, te va a dar mucha más vida, va a ser mucho más, para ti más profundo, más fecundo y te va a hacer muchísimo mejor persona. Yo creo que ahí tenemos que pensar que el Señor es el dador de la vida, el inventor de la vida, el que creó la vida, y nadie crea un aparato para que funcione a medias, sino que todo el mundo sabe que cuando se hace algo, es para que funcione perfectamente bien. Que luego hay pecado, que luego tenemos limitaciones, bueno, son cosas nuestras, pero desde luego Dios quiere que vivas una vida en abundancia, una vida en plenitud. Y efectivamente, en esas situaciones en las que se acorta la vida, en esas situaciones en las que cuesta la vida, en esas situaciones en las que el dolor acompaña a nuestra vida, es el momento de decir, Señor, aunque no entienda tus planes, yo sé que tú eres el Dios de la vida, que quieres la vida aquí en la tierra, y después, como es lógico, la vida en la eternidad. Pensad que la vida no es solamente comer, disfrutar, sentir, tener, divertirse, hay cosas muy bonitas, que solo suceden en el silencio, hay cosas muy importantes que solo suceden en el sufrimiento, y ahí también está la vida, sobre todo el misterio de dar la vida. Y por eso, de algún modo le podríamos decir a Jesús, Jesús, enséñame a vivir, enséñame la ciencia de la vida, para acertar y para que tenga una vida en plenitud. ¡Gracias!